Hola, esta es la versión web del taller de replicación de MySQL que realizamos en Tetuán Valley. Yo soy Jesús Belayos, más conocido como Chechu, de la empresa CTR Sistemas y bueno, este es el primer taller de una serie de talleres de administración y sistemas que vamos a realizar de manera gratuita, simplemente con la intención de compartir conocimiento. El taller le vamos a realizar con VirtualBox, que es un sistema de virtualización que nos permite simular PCs o servidores, de manera que podamos tener máquinas corriendo otro sistema operativo, como en nuestro caso va a ser Linux, sin necesidad de modificar el sistema operativo de nuestro propio PC o servidor. Para acceder al, para seguir el curso, si accedéis a esta página web, que es donde se publicó el curso, podéis bajar abajo del todo y en la última actualización está disponible la presentación del taller que vamos a utilizar, que es esta, y una serie de ficheros aquí que son descargables que vamos a utilizar donde se encuentran los comandos que vamos a ir siguiendo en el taller. Posteriormente, en esta misma página web, si lo necesitáis podéis hacer algún comentario o lo que creáis conveniente. Las máquinas virtuales van a funcionar sobre VirtualBox, ¿vale? Para ello hay que crear en este taller concretamente dos máquinas virtuales, yo las he llamado JOS1 y JOS2, ya las tengo aquí corriendo. JOS1 y JOS2. Estas máquinas virtuales se crean a partir de la imagen que tenéis en la página web de los cursos, en el entorno técnico, y sobre el cual también hay un vídeo disponible, ¿vale? Para su importación y demás. Aquí concretamente tenéis la descarga de la máquina virtual. Bueno, pues vamos a empezar con el taller, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues como hemos dicho, dos máquinas virtuales en VirtualBox, JOS1 y JOS2, que se crean a partir de la imagen que podéis descargar de la página web de los cursos. El paquete binario de MySQL para Linux, vamos a utilizar el paquete denominado genérico. Si accedéis a la página de descargas de MySQL, hay muchos tipos de paquetes. Nosotros vamos a utilizar el paquete binario para Linux genérico, concretamente de 32 bits, porque las máquinas virtuales que nos quedamos son de 32 bits, para tener la mayor compatibilidad con la mayoría de la gente. La presentación en sí y los ficheros que indicábamos antes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar MySQL en el JOS1, ¿vale? Vamos a configurar ese MySQL una vez que veamos que funciona como master. Posteriormente vamos a instalar MySQL en el JOS2, le configuraremos como un esclavo. Posteriormente levantaremos la replicación master slave entre JOS1 y JOS2. Y por último, convertiremos JOS2 en un master para levantar replicación master master entre ambos, ¿vale? Y por último comentaremos alguna cosa sobre nuevas funcionalidades de MySQL o similares. Bien. Bueno, antes de comenzar con MySQL como tal, vamos a ver para qué nos vale la replicación de base de datos en general, ¿vale? La replicación de base de datos, la replicación en general, viene a ser como tener un clon de un servidor en otro, ¿vale? Concretamente en base de datos quiere decir que vamos a tener una base de datos replicada en otro servidor, ¿vale? Eso nos da varias opciones. Alta disponibilidad, ¿vale? Lo que nos permitiría que en caso de caída de un servidor utilicemos otro servidor. Nos puede servir para hacer balance de base de datos, es decir, si tenemos dos servidores iguales, podemos utilizar los dos de manera balanceada para hacer un reparto de carga. Y por supuesto, nos ofrece redundancia de los datos. Si un servidor se cae, porque se ha roto su disco duro, tenemos la copia en el disco duro del otro servidor. Además, hay casos especiales como la nueva funcionalidad de MySQL 5.6 que nos permiten incluso tener esa redundancia de datos con un retardo. Lo que nos permite que ante una catástrofe por error de un administrador o de un programador podamos recuperar los datos si somos rápidos y tenemos un tiempo de retardo configurado. Bueno, pues vamos a saltar un poquito a la presentación y vamos a ver qué es la replicación en MySQL. Y luego ya nos ponemos con la parte de práctica. Bueno, pues MySQL basa su replicación en lo que se llaman Master Slave o Maestros Esclavos, ¿vale? El nodo Master es el que realmente de manera original tiene la base de datos, ¿vale? Y el nodo Esclavos es el que la va replicando. Es en el servidor en el que replicamos la base de datos original. La manera de funcionar en MySQL es bastante sencilla y es el nodo Maestro que tenemos aquí. Envía todo lo que supone un cambio de base de datos, ¿vale? Lo que serían queries de tipo Insert, Delete, UDATE, AlterTables, CreateDatabase, CreateView, etc. A lo que llamamos el log binario. Este log binario se va almacenando en el maestro y todos los esclavos, ya que puede haber más de uno, a través de un proceso que se llama proceso de entrada-salida, el Leo Thread, ¿vale? Va leyendo el log binario, se lo trae al local y lo escribe en lo que se llama el relay log, ¿vale? Una vez que el esclavo tiene esa información en el log relay, hay otro proceso que es el SQL Thread, ¿vale? Que lee del relay log y va ejecutando las instrucciones en el servidor esclavo. Se aprecia ya en esta explicación, en esta figura, que la sincronización es asíncrona. Quiere decir esto que aunque en el máster se ejecute una acción, no sabemos si ya se ha ejecutado en el esclavo. Es decir, yo hago aquí una inserción en una tabla, se escriba el log binario y el máster continúa su ejecución. Cuando el esclavo pueda, leerá esa información, la meterá al relay log y la ejecutará. Lógicamente, el retraso entre esto y esto, en la mayoría de los casos, debería de ser cero o debemos intentar que sea cero, ¿vale? Ese retraso, perdón, es lo que llamamos LA. En MySQL 5.5 ya incluyeron lo que se llama replicación semisíncrona y lo que hace es que el maestro espera a que al menos uno de los esclavos haya leído el log binario. Aunque esto no quiere decir que lo haya ejecutado, ya que como hemos explicado, el log binario es leído por el esclavo y guardado al relay log. Pero no quiere decir que ya se haya ejecutado. Aquí explica lo que hemos visto en el gráfico. Y aquí vamos a ver una serie de ejemplos. Aquí tenemos los clientes y aquí tenemos una base de datos maestra con tres bases de datos esclavas. Esta base de datos se está replicando sobre las tres, es decir, esta genera log binario y estas tres lo van leyendo, generando a su vez el relay log y ejecutando las consultas que han modificado la base de datos original. Esto nos permite que los clientes accedan a la base de datos maestra para las operaciones de escritura, insert, delete, update, create, alter, etc. Pero que puedan acceder a cualquiera de los cuatro nodos para las operaciones de lectura, principalmente el selenio. De manera que balanceemos la carga de lectura. Si tenemos en cuenta que muchos proyectos tienen una tasa de lectura mucho mayor que la de escritura, esto ya nos permite un balanceo importante. Por último, vamos a ver la replicación master master como sería, donde tenemos un servidor maestro, otro servidor maestro y como vemos en esta línea morada, uno replica sobre el otro y el otro replica sobre el uno. De manera que en todo momento, teniendo en cuenta el lag de replicación, el retardo, los dos tienen la misma información. Los dos son servidores en los que podemos escribir, como vemos aquí, con lo cual ya podremos hacer un balanceo de escritura. A la hora de hacer la lectura, podemos utilizar los cuatro, ya que tenemos otros dos servidores que solo son esclavos y que están replicando del servidor principal. Básicamente, esto es. Por último, hay otras arquitecturas avanzadas, como es la replicación lineal, que podéis ver aquí, o la replicación circular. En la replicación lineal, el servidor A replica el servidor B y el servidor C replica el servidor B. En caso de que, por ejemplo, si cayera el servidor B, el servidor A caería directamente con el servidor C. La replicación circular, lo que hacemos es que cada servidor va escribiendo su log binario y va siendo leído por el siguiente servidor y ese mismo servidor lee el del anterior, es decir, el A escribe el log binario, el cual es leído por B, B lee, escribe el log binario, el cual es leído por C, lo mismo en D, y el D escribe un log binario que es leído por A. De manera que, ante una caída de un servidor, podemos saltárnosle y mantener la replicación circular. Este tipo de arquitecturas se pueden estudiar y utilizar cuando necesitamos hacer un balanceo ya bastante grande o una replicación que no dé de sí con dos nodos. Bueno, vamos a empezar la parte práctica, instalando MySQL en el host 1, para luego continuar con la planificación que hemos comentado anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es, a partir de la instalación de VirtualBox, con las dos máquinas creadas que hemos visto antes, host 1 y host 2, dado que utilizar la consola de VirtualBox es un poco incómodo, pues vamos a ver sus direcciones IP de cada uno de los servidores y vamos a acceder por SSH y nos olvidamos de la consola de VirtualBox. Es importante que apuntemos las IPs de las máquinas virtuales, ya que están configuradas en DHCP, porque esas IPs las vamos a anitar luego en el resto del taller. Os recuerdo que la manera de acceder a la máquina virtual es con el usuario root y la contraseña strsistemas. Entonces, comprobamos que tiene levantada correctamente la red, vemos que sí, que efectivamente tiene interfaz de TH1 con una dirección IP y vemos que además tiene red. Notamos que la dirección IP de TH del servidor, host 1, es 192.168.0.207. Esto es en mi caso. Cada una de las personas que realicéis el taller, visualizando este vídeo, pues tendréis un dato, un valor indiferente. Como yo tengo mala memoria, me lo apunto y así lo puedo revisar cuando lo necesite. Hacemos lo mismo en el host 2. Vemos que efectivamente también le ha asignado una dirección IP el servidor DHCP, que está levantado. Comprobamos que tenga red correctamente. También viene y la anotamos. Bueno, pues las máquinas virtuales ya no las necesitamos. Las quito de este espacio de trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo he abierto aquí una consola con cuatro pestañas, las cuales para identificar he puesto el prompt con SportPS1. Donde digo que aquí tengo el host 1, la conexión número 1, host 1, conexión número 2, host 2, conexión número 1 y host 2, conexión número 2. Podéis intuir que vamos a hacer varias conexiones a cada uno de los servidores. Para hacer la conexión número 1, pues hago un SSH. Con el usuario root, guardo la RSA y la contraseña STR sistemas, igual que antes. y para no equivocarme vuelvo a poner el prompt igual que antes hago lo mismo en el resto de consolas con esto también a JOS2 guardo la RSA y 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 bueno pues a continuación lo que vamos a hacer como hemos dicho es instalar MySQL en en el HOS1 para ello tenéis una serie de comandos ¿vale? en el fichero comandoshost1.sh vamos a utilizar un fichero de configuración base que se llama my.cnf un fichero de arranque que es MySQL 5.5 y vamos a cargar una base de datos de prueba que tenéis en el fichero b de pruebas.sql siguiendo las indicaciones que vais a ver en el vídeo pues podéis realizar la instalación vamos a ver el fichero que hemos indicado abrimos comandoshost1.sh estoy haciendo la letra un poco más grande para que se visualice correctamente en el vídeo este fichero de comandos no es un fichero no es un script bueno aunque si lo ejecutáis del tirón funcionaría pero la idea no es de un script sino que es un fichero con comandos y con comentarios lo ideal es que leáis los comentarios y vayáis ejecutando los comandos uno a uno para entender que es lo que se está haciendo y como se realiza la instalación entonces vamos a al host1 lo primero que hacemos es crear un grupo el servidor MySQL lo vamos a ejecutar con un usuario el usuario MySQL de manera que no se ejecute como root por seguridad creamos el usuario que pertenece al grupo que acabamos de crear indicamos que su home va a estar en barra bar lead MySQL ese será el directorio donde almacenemos las bases de datos de MySQL creamos directorios necesarios para para la instalación barra bar lead MySQL será el directorio de datos barra bar root MySQL será el directorio donde se guardarán los ficheros de ejecución de MySQL como el fichero PID o el fichero de socket y barra bar log MySQL es el directorio donde vamos a almacenar los logs de MySQL y hacemos que estos directorios que acabamos de crear pertenezcan al usuario MySQL para que pueda escribirlos y gestionarlos o administrarlos correctamente a continuación vamos a hacer la instalación para ello en el directorio barra root resources perdón tenéis el paquete MySQL 5528 perdón para 32 bits de MySQL no hace falta descargarlo ya está aquí descargado y accedemos a cd barra vgr local que es el directorio donde vamos a proceder a la instalación descomprimimos dicho paquete esto tarda un poquillo dependiendo del servidor ya que el paquete ocupa 170 megas una vez que se descomprima lo que vamos a hacer es un enlace simbólico como indicamos en esta línea para facilitar posibles actualizaciones que necesitemos hacer en el futuro de manera que siempre vinculamos la ubicación de MySQL como usr barra local barra mysql y dejamos el directorio mysql- la versión que sea con ese enlace simbólico si mañana actualizamos simplemente tendríamos que cambiar el enlace simbólico y todo lo demás debería de seguir hacer que a la 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 Vale, pues ya está descomprimido Hacemos una ls Tenemos el directorio MySQL Si estáis en un servidor de producción O en un PC vuestro y tenéis 64 bits Pues cambiará esto Que es la arquitectura Y procedemos a crear el enlace simbólico Ln-s Vale A continuación los siguientes comandos que tenéis Son una serie de enlaces simbólicos Que utilizamos en MySQL Vale, que necesitamos para la correcta ejecución en Debian Vale Esto de un entorno a otro puede cambiar Vale, si utilizáis Fedora, CentOS, Solaris, Windows, etcétera, etcétera Pero ya os digo que son una serie de enlaces simbólicos Que necesitamos pues para luego encontrar los binarios en el path O los ficheros de Rots Vale, una vez creados Lo siguiente que realizamos es la configuración de MySQL Si accedemos al directorio de instalación de MySQL Podemos ejecutar los siguientes comandos Vale, borramos el directorio data Que es el directorio por defecto para los datos Pero nosotros ya hemos dicho que vamos a utilizar barrabar-lib-my-sql Con lo cual lo lanzamos Y ejecutamos el script MySQL installdb Que tenéis en el directorio scripts del directorio de MySQL Que crea las bases de datos base MySQL es un servidor, es un servicio recursivo ¿Qué quiere decir esto? Que MySQL se utiliza a sí mismo para gestionarse Tiene una serie de tablas de bases de datos ¿Vale? Concretamente las bases de datos Del SQL, Information Schema Performance Schema y MySQL Que es donde va almacenando todo lo que son Usuarios, tablas, esquemas, diccionarios, etcétera Para llevar su propia gestión Este script va a crear esas bases de datos Tenemos que fijarnos que en la ejecución no de ningún error ¿Vale? Aquí ha generado el sistema de tablas La reina va a dar las tablas Y bueno, aparentemente ha funcionado correctamente Ya que no hay ningún error Continuamos entonces En la imagen que descargáis desde la página web de los cursos Para crear las máquinas virtuales Ya está instalado un paquete que es necesario para el correcto funcionamiento De MySQL ¿Vale? Que es el libio Si esto fuera instalación base Tendríais que instalar ese paquete ¿Vale? Y... Y... Y podriais seguirlo ¿Vale? Bueno, pues volvemos a acceder a Barra root resources Y lo que hacemos ahora es descargar Un ficherito De configuración básico Y ubicarlo En la ruta Barra etc Barra mysql Que es donde vamos a alojar la configuración de nuestro servidor mysql ¿Vale? Este ficherito Si le visualizamos Tiene varias secciones ¿Vale? Las secciones vienen indicadas por una palabra entre corchetes Y luego directivas Es un fichero de texto plano Típico fichero de configuración del mundo Linux Donde la directiva tiene un valor ¿Vale? Concretamente nos interesa la parte de... De la sección mysqld Que es la del servicio en sí La del demonio Donde tenemos una serie de directivas Vamos a ver en la presentación Un poco Que son esas directivas O al menos las más importantes Y las más comunes Tenemos la directiva Binadres ¿Vale? Que nos indica Perdón Nos indica la dirección Donde vamos a hacer el bind ¿Qué es el bind? El bind es La dirección IP Donde está escuchando el servidor ¿Vale? Mysql Funciona mediante TCP Y podemos indicar Que escuchen una dirección IP concreta Si queremos que escuchen varias Hay que dejarlo comentado ¿Vale? Por ejemplo Debian en su instalación por defecto Si instaláis Mysql Desde los paquetes y repositorios de Debian Os permite escuchar Solo en 127.0.0.1 Con lo cual si queréis acceder a otro servidor Tenéis que comentar El puerto ¿Vale? Se define mediante la directiva port Es el puerto de escucha Por defecto Mysql Escucha en el puerto TCP 3306 Pero se puede modificar De hecho En este taller vamos a hacer Una replicación entre dos servidores Pero es posible levantar dos Mysql En el mismo servidor físico Cada uno de ellos en un puerto Por ejemplo 3306 y 3307 Y que entre ellos replique Socket La directiva socket Nos indica el pa Al que vamos a Al que se va a dejar El fichero de socket de Linux ¿Vale? Las conexiones locales Dentro del servidor Salvo que lo indiquemos De manera contraria Se realizan por socket ¿Vale? User Nos indica El usuario Del sistema Linux Que va a ejecutar El servidor Mysql El PID file ¿Vale? Nos indica El path Al fichero Donde se almacena El PID Del proceso Del servidor De Mysql Un PID Para el que no lo sepa Es un identificador Único Dentro del sistema operativo De proceso El base El base DIR Nos indica Donde está El path De instalación Base De Mysql En nuestro caso Hemos dicho Que siempre está En barra USR Barra Local Barra Mysql El data DIR Nos indica El path Donde vamos a almacenar Los datos De Mysql ¿Vale? Lo creamos Anteriormente Y es además El home Del usuario Mysql Que es Barra Bar Barra Lib Barra Mysql El tmpdir Es una directiva Que mucha gente No le da importancia Pero tiene mucha Y es el directorio Donde se van a ir creando Los ficheros temporales De Mysql Entre los ficheros temporales De Mysql Se encuentran Lo que son Las tablas temporales Cuando realizamos Una consulta Un tanto compleja Mysql Necesita hacer uso De tablas temporales Esas tablas temporales Pueden ser además Bastante grandes Y por lo tanto Debemos definir Un path Para el Directorio temporal Que por un lado Tenga espacio Y por otro lado Sea rápido Ya que si no Puede degradarse Muchos servicios Y muchas veces Cuando un servidor Mysql Funciona mal Es porque por un lado La programación De las consultas No es la más adecuada Y estas generan Muchas tablas temporales Y segundo Dado el primer problema Esas tablas temporales Están creando en disco El disco es lento Y eso hace Que el servidor Mysql Esté funcionando mal Una solución Sencilla es que Este TMPDIR Le hagamos Le vinculemos A un path En un Directorio Que sea un RunDisk ¿Vale? Un disco Memoria run O un TMPC En la directiva LogError Nos indica El path Al log de errores ¿Vale? Que debemos Indicar siempre Para poder revisar Cualquier error De arranque De De algún File que pueda Producirse en el servidor O de cualquier Cualquier cosa Similar El log General ¿Vale? El indicado Por las directivas General log Y general log file Lo que nos hace Es un volcado De todo Lo que se está Ejecutando El servidor Web El servidor Mysql Perdón Incluyendo todas Las consultas ¿Vale? Con esta directiva General log O general log Se activa O desactiva Y con general log file Indicamos el path Más concreto De dicho log En servidores En producción Se recomienda No activar Ya que La carga Que puede generar De escritura Log es mucha Puesto que Vuelca Todas las consultas Que se ejecuten Igualmente Tenemos El par De directivas De slow query ¿Vale? Slow query log Slow query log file El slow query log Nos activa O desactiva El log De consultas lentas El log De consultas lentas Es un log Que vuelca A A un fichero Todas aquellas consultas Que tarden En ejecutarse Más de un número De segundos Ese número De segundos Se define En la directiva Long query time ¿Vale? Si en long query time Indicamos un 2 Todas las consultas Que tarden Más de 2 segundos Se volcarán Al fichero Que indiquemos En el slow query log file Siempre y cuando El slow query log Este activado Con un valor Además En ese fichero Podemos volcar También Direct Consultas Que aún tardando Menos De ese tiempo Dos segundos Según hemos dicho antes Que configuremos En cada caso Si que no utilicen Índices Es decir Si tenemos una consulta Que no ha utilizado Índices También se escribiría En el fichero De query plan El slow query Por último Por último Tenemos el Más connections Que es el número De conexiones TCP máximo Que va a aceptar El servidor De MySQL ¿Vale? Este es un dato Que debemos de configurar En base a La potencia De nuestro servidor Y a los requisitos Que va a tener Los clientes Que se vayan a conectar Si es una aplicación web Y tiene un volumen De tráfico Conexiones simultáneas Salto Pues debemos de tener Un número equivalente Por último El table caché Es una caché De los descriptores De fichero De las tablas abiertas En MySQL Cada tabla Es un fichero O varios ficheros Y si estamos Continuamente Abriendo y cerrando Ficheros Perdemos tiempo Entonces Con esta Directiva Indicamos el número De ficheros De descriptores De ficheros De tablas abiertas Que guardamos en caché Para no tener que estar Abriéndolas Y cerrándolas Continuamente Está muy relacionado Con más connections Ya que si Tenemos Más connections De 100 Y cada consulta Tiene una media De 2-3 joins Pues lo lógico Es que el table caché Sea al menos De más conexiones Por el número De joins En este caso Si tenemos 3 Pues serían 3% Incluso dándole Un poco de margen Lógicamente Hay que saber Que incrementar Este valor Como cualquier otro Que pueda ser De tuning Tipo buffers De 9b O de cualquier otra cosa Supone Un consumo mayor De memoria RAM Y de recursos De servidor Pues volvemos Al servidor Al host 1 ¿Vale? Y en el fichero Pues vemos Que esas tablas Directivas Que hemos indicado Más o menos Están aquí Incluidas ¿Vale? Si volvemos Al fichero De comandos Y continuamos Por donde nos hayamos Quedado Lo siguiente Que hacemos Es descargar Un script De arranque ¿Vale? Para ubicarlo En barra Etc Init.d De manera Que podamos Arrancar Y parar El servidor MySQL De manera sencilla Además Si esto Fue un servidor En producción Y damos Que MySQL Arranque Junto Al Boot Al arranque Del servidor Pues deberíamos De configurarlo En este momento Vamos a proceder A arrancar MySQL Y comprobamos Si ha arrancado Correctamente Viendo El log De errores Vale Vemos que Ha hecho Las iniciativas Correctas Que se ha puesto A A escuchar Ha creado Un socket Se escuchan Todas las IPs Está listo Para las conexiones Ha creado También el socket MySQL De linux Mediante Fichero Y está Escuchando En el puerto 3306 Esto es correcto Si aquí nos dieron Algún error Habría que revisarlo Y a lo mejor Tenemos algún Pequeño error De sintaxis En el fichero De configuración Barra etc Barra mysql My.cnf O cualquier cosa Similar O nos faltan Permisos de escritura En algunos de los Discriptores Que hemos creado Etcétera A continuación Lo que vamos a hacer Es descargar La base de datos De prueba Vale Y crearla Vale Vamos a comprobar Que podemos acceder A mysql Y la pregunta Es ahora Con que contraseña Accedemos Bueno Mysql Por defecto Al instalarlo Desde los paquetes Binarios No Tiene contraseña Os lo ha indicado Antes el script De inicialización Vale Con lo cual Podemos dar intro Y acceder Hacemos un show Databases Y comprobamos Que efectivamente Tenemos una serie De base de datos Base Que es Informations Esquema Mysql Performance Esquema Una base de datos Que se llama Tess Vale Que crea Casi siempre Mysql Que es la que Utilizan ellos En sus libros Y demás Para todo lo que son Pruebas Y formación Y luego La base de datos Pruebas Que es la que Hemos creado Ahora mismo A partir del SQL Del taller Vale Hemos dicho Que Mysql Ahora mismo No tiene Contraseña Esto Es algo Que debemos De evitar Vale Con lo cual Vamos a Poner contraseña Con el comando Mysql Ad Vale La contraseña Que vamos a poner En el taller Sstr Sistemas Lógicamente En un servidor De producción Se puede poner Una que sea Adecuada Y que sea Segura Ahora si accedemos A Mysql Sin contraseña Veremos que no podemos Vale Y si ponemos La contraseña Ahora lo vamos a Indicar Es de resistemas Ya podemos acceder Y vemos nuevamente Las bases de datos De esta manera Comprobamos que Efectivamente En Mysql Está instalado Y funcionando Siguiendo con la Planificación Que teníamos Inicialmente Hemos ya instalado Mysql En host 1 Y ahora lo vamos a Configurar como Un master Vale Si vemos aquí Tal y como Explicamos antes Un master Lo que hace es Escribir El log binario Bueno pues necesitamos Que nuestro Mysql Escriba Log binario Para ello Vamos a Realizar una serie De modificaciones De la configuración Del servidor HOSU Si abrís El fichero Comandos Master Slave TXT Vale Igualmente Voy a aumentar Para que se vea Bien En el video Igualmente Es un Fichero de comandos Este si que no se puede Ejecutar Directamente Porque no es Un script Ni siquiera Tiene cabecera Indicando El Excel A utilizar Vale Y os va indicando Como podéis ver En esta línea El HOS en el que estamos Y en que conexión Vale Este fichero Nos indica ya Tanto Cosas del Para configurar HOSU Como master Como posteriormente Como vamos a hacer Con HOSU Para ser el esclavo Vale Entonces tenéis que ir Siguiendolo Y viendo en que Máquina Y en que conexión Ejecutamos cada una de las cosas E ir ejecutándolo En el servidor Correspondido Vamos primero A ver Que es lo que hace Que un servidor Se haga master Y luego procedemos A ejecutarlo Bueno Tenemos varias directivas En el servidor De configuración De MySQL Que nos Que nos dedican Nos permiten Convertir Un servidor De MySQL Normal y corriente En un servidor master La primera Es el servidor De ID Vale El servidor De ID Es una directiva Que tenemos que indicar Tanto en un servidor Maestro Como en un esclavo Y que debe ser Un identificador numérico Único Para cada servidor Del cluster Vale El logbin Es la directiva Que nos activa Y que nos indica La ruta Al logbinario Vale Con lo cual Debemos De activarlo Al 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 indicar esta directiva En el fichero De configuración Conseguimos Que el servidor Defina Ejecute Ejecute Cree Mejor dicho Los logbinarios En el sistema De ficheros Ahora mismo Si nos vamos Al host 1 Que ya tiene MySQL Corriendo Nos vamos Al directorio De MySQL De los logs De MySQL Vemos que hay Dos logs MySQL error Que es el de errores Y MySQL slow Vale Pero no existe Ningún logbinario Tenemos que hacer Que se genere La gestión De logbin En lo que se refiere A los logs binarios En lo que se refiere A rotado Y tamaño Los podéis Controlar Con las directivas Expire logbase Y max Bin logsize Además tenemos Una serie De directivas Estras Aunque no son Obligatorias Y solo debemos Utilizarlas Si es necesario Que son Bin log BDB Y Bin log IgnoreDB Estas directivas Sirven para evitar O Para forzar Que solo se haga Logbinario De una serie De directivas Vale Utilizaríamos Bin log BDB O si queremos Que alguna base De datos concreta No genere Logbinario Pues utilizaríamos Bin log BDB Si queremos Que definir varias Tenemos que definir Varias directivas De este tipo De cualquiera De los dos tipos Vale Bueno Pues vamos A ver Por último Si accedéis A MySQL Contraiseñas De terresistemas Si accedéis Usado Master Status Que es El SQL Que Ofrece MySQL Para ver el estado De un servidor maestro Veréis que no muestra nada Y eso es precisamente Porque este servidor Todavía no está funcionando Como master Vale Vamos a ir a ver Los comandos Y vamos a hacer Lo que nos vaya indicando El fichero Comandos Master Slate Txt Host1 Conexion1 Nos indica Que añadamos Las directivas Server ID Y logbin Al directorio Barra etc MySQL My.cn Vamos a ello Damos el fichero Y en la sección MySQL D Que es la del demonio Al final del todo Incluimos Server ID Host1 Va a tener como server ID El 1 Y host2 Tendrá en su momento Cuando lo configuremos Server ID Igual a 2 Añadimos La directiva Del logbinario Indicando la ruta Que es Barra Barlog MySQL MySQL Bin.log Vale A continuación Lo que nos indica El El Fichero de comandos Es que tenemos que reiniciar MySQL Siempre que hacemos Una modificación De configuración Debemos de reiniciar Vale Entonces si lo reiniciamos Y arranca Correctamente Si hacemos Un ls nuevamente De barra Barlog MySQL Veremos que ahora ya se ha generado Dos ficheros más De log Uno es el MySQL Bin Index Vale Y otro es el MySQL Bin 0.0.0.0.0.1 El fichero MySQL Bin Index Está siempre Y es el que va indicando El índice De los diferentes Ficheros De logbinario Que se van generando Vale Por posibles rotados Y demás Y luego los ficheros Que acaban en un número Son los ficheros Binarios De logbinario En sí Si accedemos A MySQL Y hacemos Y hacemos nuevamente Un showmaster Status Comprobamos que ahora sí Nos devuelve información Y nos está indicando Por qué fichero Va a la replicación Y en qué posición Vale Los logbinarios Tienen una numeración Vale Que como hemos dicho antes Ese es el numerito En el que acaba El fichero Y luego además Van indicando Una posición Esa posición Es dentro de todo El logbinario Que puede tener Múltiples consultas O tareas SQL Va generando Posiciones Y en cada posición Hay una serie De comandos Luego además Nos indica El binlogdb Y el binloginorddb Que indicábamos antes Como en nuestro caso Vamos a replicar El servidor de MySQL entero Lógicamente Aparece vacío Si quisiéramos Que alguna base de datos No se replica Aparecería en binloginorddb O si hubiéramos indicado Que solo salga Lo binario De alguna base de datos Pues aparecería en binlogddb Vale Lo siguiente que vamos a hacer Es crear Los usuarios De replicación La replicación De MySQL No se realiza A través de Un puerto Diferente Ni de un demonio Especial Sino que el esclavo Se conecta directamente Al servidor A través del propio MySQL Como si fuera Un cliente más Vale Para poder hacer Para que un usuario Una conexión remota Pueda replicar Y leer el log binario Necesita tener Un permiso especial Que se llama Permiso de replicación Replication slave Vale Permiso de replicación Y debemos De dárselo En todas Las bases De datos Y tablas Salvo que no Queremos replicar Todo Vale Vamos a crear Replicación El usuario En los dos Hots Esto es porque Como al final Del taller Montaremos Master Master Lo dejamos Ya preparado Vale Como sabéis MySQL Tiene Permisos Por usuario Y host De origen Vale Con lo cual Hay que crear Hay que dar Dos veces Permisos Uno para La IP Del host Uno Y otro Para la IP Del host Este SQL Que tenéis En el fichero De texto Tenéis que Modificarlo Cambiando Donde pone IPJOS1 Por la IP De vuestro JOS1 En el caso 192 168 0 207 Y donde pone IPJOS2 La siguiente línea De SQL Tenéis aquí Pues cambiando Por la IP Del host En el caso 192 168 0 208 Una vez Que creáis Asignize Permisos En MySQL Se almacenan En un buffer Y no Son efectivos Vale Para obligar A que sean efectivos Utilizamos el SQL Plus Privileges A continuación Lo que vamos a hacer Ahora mismo Ya El servidor HOS1 Está funcionando Como master Vale Y vamos a proceder A Generar Un dump O lo que es Un volcado De la base De datos De HOS1 Que luego Utilizaremos A la hora De crear HOS2 Como Esclavo Para ello Necesitamos Bloquear La base De datos Imaginemos Imaginemos que HOS1 Es un servidor Ya de producción Vale Con la base De datos Pruebas Que creamos Inicialmente Y que por tanto Tiene modificaciones Continuamente Ya que puede tener Pues clientes Conectándose Si tú fuera Si tú fuera Vinculado Una página web Por ejemplo Tendría La Web Etcétera Entonces Para iniciar La replicación En HOS2 Cuando lo Montemos Tenemos que Partir De un estado De base De datos Conocido Y que sea Íntegro Vale No podemos Replicar Algo Sin saber De dónde Tenemos que Replicar Para ello ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Pues vamos A bloquear La base De datos Con Flux Tablets Lo que hace Es que Deje Ahora mismo La base De datos Bloqueada Solo se Pueden Conectar Hacer Conexiones Y ejecutar Operaciones De consulta Pero no se Puede Modificar A continuación Vamos a hacer Showmaster Status Que nos va A indicar El estado De replicación Actual De El HOS1 ¿Vale? Por qué Posición Del log Binario Está En este Modo Concretamente Está en MySQL Bin001 Que es el log Y en la posición 496 Esto no va a ser Modificado Mientras Que no Desbloqueemos Las tablas Con lo cual Podemos sacar Un dump ¿Vale? Es una operación De solo Lectura Y sabemos Que Si cargamos Ese dump En otro HOS Y empezamos A replicar A partir Del fichero De log Binario 1 Posición 496 Estaremos Duplicando O replicando Perdón Desde el mismo Sitio Desde donde Generamos Nuestro dump Para ello Nos vamos Sin cerrar Esta conexión De MySQL Porque si no Se desbloquearían Las tablas A la conexión 2 Del HOS1 ¿Vale? Y ejecutamos El comando MySQL Dump ¿Vale? Que nos va A generar Un volcado De toda la base De data ¿Vale? Hemos indicado El modificador Menos Menos All data Bases ¿Vale? Que hace que se vuelquen Todas las bases De datos Incluidas Las propias De MySQL Como es Información Esquema Performa Esquema De esta manera Vamos a migrar Absolutamente Todo Incluidos Usuarios Permisos Etc Vale Lo ejecutamos Nos pide la contraseña Cerra sistemas Y podemos ver Que es un fichero Con comandos SQL ¿Vale? Que contiene Toda la base De datos Que tenemos Actualmente En host Lo vamos a copiar Al host 2 ¿Vale? Porque será Donde luego Lo utilicemos Entonces Utilizamos Este comando Modificando IP host 2 Por la IP Propia De nuestro Host 2 En el caso 192 168 0 208 Guardamos La RSA Indicamos La contraseña Y ya Tenemos Copiado Vale Una vez que Ya hemos Generado Este Este fichero Este Dump Podemos Desbloquear Las tablas ¿Vale? Como nos indica Aquí Con un Los tablas Y podemos Salir De MySQL Por lo tanto Tenemos Ahora mismo Un volcado De la base De datos Que había En host 1 Y Sabemos El estado De replicación Este estado De replicación Que tenemos Aquí Es importante Que lo Anotemos Si lo Dejamos En pantalla Que no Lo borremos ¿Vale? Para cuando Lancemos La replicación En host 2 Saber Desde donde Tenemos Que lanzarla Ya tenemos Funcionando Host 1 Como Un servidor Maestro Vamos a hacer La instalación De MySQL En host 2 ¿Vale? La instalación Es exactamente La misma Que hicimos En host 1 Lo único Que vamos A cargar Es la base De datos De prueba Ya que En host 2 Va a funcionar Como esclavo Y Vamos a utilizar Para ello El volcado Que acabamos De generar El dump Que acabamos De generar ¿Vale? Si seguimos Leyendo aquí Nos dice Que configurar MySQL En host 2 Siguiendo los pasos Del fichero Comandos Host 2 Pues abrimos El fichero Comandos Host 2 Como os indico Es exactamente Lo mismo Voy a ampliar El tamaño De letra Para que se vea En el vídeo Es exactamente Lo mismo Excepto la creación De la base De datos Este Como hace lo mismo Podemos Copiarlo Y ejecutarlo Del tiro Nos vamos A la base A la conexión De host 2 A la conexión 1 ¿Vale? Y lo ejecutamos Vale Te agrada un poco Porque tiene que hacer La descompresión Del paquete Y demás Y una vez Que se ejecuten Todos los comandos Tendremos MySQL Funcionando En host 2 Esperamos A que termine Lógicamente Tratarse de máquinas Virtuales Las tareas Pueden ser un poco Más lentas Sobre todo Lo que Se refiere A ello Está descomprimido Está generando Desplazos Simbólicos Creando las bases De datos Base Estamos arrancando SQL Y por último Damos una contraseña A la usuario Rubén Vale Pues este fichero De comandos Podemos cerrar Voy a utilizar más Y si continuamos Donde nos hayamos quedado Lo primero que vamos a hacer Antes de seguir con los comandos Es ver Que MySQL Está funcionando Para ello Nos conectamos Con MySQL En host 2 Entonces MySQL Resiste más Y vemos que efectivamente Perdón Se han creado Las tablas Genéricas De MySQL La que no está Es la base de datos Prueba Que vamos a cargar Ahora posterior Mediante La puesta en marcha De la replicación MySQL Por lo tanto Está funcionando También en J2 Bueno Pues si seguimos Vemos la presentación Indica Lo mismo ¿Vale? Aquí tenemos Lo que hablábamos antes Lo que ya hemos hecho ¿Vale? De la configuración Del volcado Del dump Del host 1 Para hacer la carga Y vamos a continuar Con los comandos Lo primero que vamos a hacer Es Para poder meter A host 2 Dentro del clúster De replicación Tiene que tener Un server ID pro ¿Vale? Entonces Modificamos MySQL My.cnf Indicamos Que va a ser El server Con server ID Número 2 A continuación Lo que vamos a hacer Es cargar La base de datos De host 1 ¿Vale? Para ello Hemos copiado Antes Vamos aquí En barra root Tenemos el dump ¿Vale? Que lo hemos copiado Antes Desde host 1 Con el comando SCP Entonces Lo que vamos a hacer Es cargarla Para cargarla Utilizamos El comando Cliente My.sql Indicando Que coja Como Como fuente De lectura JOSU Perdón El SQL De JOSU Dicamos La reseña Si nos conectamos Ahora Vamos a reiniciar My.sql My.sql Antes Para hacer efectivo Todos los cambios De permisos Y demás Que se han realizado Al hacer la carga Y también Y hacer efectivo La modificación Del fichero De configuración De My.sql Que indicamos Que el ID Del servidor Ahora si Conectamos A My.sql Y si hacemos Un soldatabases Debería de estar Las bases De datos Incluida La de pruebas Como En JOSU Comprobamos Que efectivamente Es así Tenemos la base De datos Prueba ¿Vale? Y si hacemos Uso Por ejemplo De la base De datos My.sql Y hacemos Un select User host De la tabla User Vemos que También se han creado Ya los usuarios De replicación Que hemos creado Anteriormente En el host ¿Vale? A continuación Vamos a lanzar La replicación Si vemos aquí Lo que vamos a hacer Es Ya hemos cargado El dump Vamos a hacer Que el host Dos Sea un esclavo De host Para eso En la versión Actual De My.sql 5.5 O posteriores Se utiliza El sql Change master To ¿Vale? Anteriormente Esto que vamos a hacer Con este sql Se podía hacer Mediante Fichero de configuración Pero ya lo eliminaron ¿Vale? Para las razones Que vamos a indicar El password De replicación Y para que no aparezca Un fichero de configuración Del servidor Se Se eliminó Y ahora se hace Siempre Por efectivo ¿Vale? Una vez que indiquemos Con esta directiva Que ahora vamos a ver El El sistema De Bueno La configuración De replicación Podemos lanzar La replicación Con star slave Y ver el estado De la replicación Con show slave Aquí si os fijáis Ponemos la terminación De este comando sql Con barra g ¿Vale? Con un backslash En vez de con un punticom Esto lo que hace Es modificar La manera De salida Que tiene el cliente De mysql ¿Vale? En vez de Mostrarlo A modo de tabla Como tenemos Por ejemplo aquí ¿Vale? Con formato asti Lo muestra En En modo Más Modo texto Directiva Valor Que va a ser Más sencillo De leer Como luego vais a ver Bueno Continuamos Con los comandos Y el siguiente comando Es el propio De change master Este comando sql Lo ejecutamos En un host 2 Y lo que hace Es indicar Quien es el servidor Master Quien es el usuario Para esa conexión Al usuario master La contraseña De dicho usuario El log de replicación Por el que queremos Empezar a replicar Que os recuerdo Que lo vimos aquí Con showmaster status Antes de hacer El dump De un host 1 ¿Vale? Y La posición De replicación Vamos a ello Cambiamos IP host 1 Por la IP Del host 1 Que es 192 168 0 207 Cambiamos El usuario Este es el mismo Repuser Cambiamos el password Es el mismo STRREP Si lo hubiéramos puesto Otro distinto Habría que modificarlo Lógicamente Indicamos El log de replicación Que es MySQL Binlog 1001 Pegamos Perdón Disculpad He pegado mal Ahora sí He pegado con Pegar en vez de con Sysins Perdona Y la posición De replicación Que es la 496 Ejecutamos Nos da el ok Si quisiéramos Ahora podemos comprobar El estado de la replicación Que todavía no debe De estar funcionando Como vamos a ver Dice que No se está ejecutando ¿Vale? No hay Estado de De replicación Esto es porque todavía no hemos lanzado La replicación Vamos a lanzarla Para ello utilizamos Start Slave Y ahora sí Vamos a ver el estado De replicación Console Slave Status Nos muestra Fijaros que el barraje Ha modificado La manera de salida ¿Vale? Del cliente MySQL Y nos muestra Bastante información Sobre la replicación Lo primero nos indica El estado de entrada La salida Que dice que está esperando A recibir comandos Del máster Eso quiere decir Que ya ha ejecutado Todo lo que hasta el momento Había ejecutado El máster Nos indica El host de replicación ¿Vale? El host máster Perdón Y nos indica El usuario El puerto El tiempo de reconexión En caso de que haya Una desconexión Del esclavo Al maestro Pues intentará Hacer una reconexión Cada 60 segundos Nos indica El log fichero El log binario Desde el que está leyendo La posición Última que ha leído Lo mismo con el log Del relay log Que es el local ¿Vale? Y esto es importante Como he dicho anteriormente Si volvemos a la presentación Aquí en el gráfico Decíamos que el máster Escribe en el log binario Que el esclavo Leve el log binario Escribe al relay log Que son las posiciones Que acabamos de ver Y que el slave Tenía dos procesos El de entrada y salida El io thread Y el de ejecución El sql thread Pues ambos Tienen que estar funcionando Si uno de los dos Estuviera en no Quiere decir que algún problema Tenemos Algún error Tenemos en la reciclación Replicate tu db Y replicate ignore db Nos permite indicar Como hemos dicho antes Tablas para hacer Binario log binario O no ¿Vale? Con las error Vemos si ha habido Algún error en la replicación Y por último Bueno, podéis ver Que hay muchas más cosas Podéis estudiarlas En los mismos errores Los vemos también separados Por cada uno de los procesos ¿Vale? De entrada y salida Y de sql Todos estos Y demás directivos Podéis ver Que la documento No se le para que damos Por último Vemos que el servidor Master Tiene como server IDL ¿Vale? Y recordemos Que nosotros somos El server En host2 Tenemos como master server IDL Bueno Pues en este momento Ya tenemos creado La replicación Está funcionando En teoría Vamos a comprobar Que efectivamente Sea real Para ello Nos vamos al Host1 Conexion1 ¿Vale? Lo tenemos aquí Host1 Conexion1 Y vamos a ver Que bases de datos hay Perdón Conexion1 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 Y una vez en MySQL Vemos que bases de datos hay Tenemos 5 bases de datos Informal Team En esquema MySQL Performal En esquema Pruebas Y test Y nos vamos a host2 Comprobamos Que bases de datos hay Y vemos que son las mismas Bueno Pues volvemos al Host1 Hacemos un Create data bases De una base de datos Que vamos a llamar Prueba2 ¿Vale? Lo que vamos a hacer es crear Una base de datos nueva Con nombre de pruebas2 Y volvemos a hacer eso De la base de datos prueba Está la base de datos prueba Bueno Pues ahora si la replicación Está funcionando En el host2 Debería De estar La base de datos prueba Efectivamente Esto quiere decir Que la replicación Está funcionando Podemos hacer alguna prueba más Yéndonos a host1 Vamos a utilizar La base de datos prueba Que cargamos Al principio Y vamos a hacer Un select De una tabla que hay Que se llama usuario Sencillita Tiene 4 usuarios ¿Vale? Con un usuario Que es un malo De implement Vamos a hacer lo mismo En host2 Para comprobar Que tienen la misma Información 4 usuarios Son los mismos Y lo que vamos a hacer Ahora es hacer Una inserción De un usuario nuevo En host1 Volvemos a hacer Un select Para comprobar Que se ha insertado En host1 ¿Vale? Vemos 5 usuarios Y comprobamos En host2 Si realmente Se ha insertado Dicho usuario Efectivamente Aquí aparece El usuario 5 booty Replicado Correctado Por último Vamos a hacer Vamos a borrar Un usuario En host1 Comprobamos Que se ha borrado El usuario que hemos borrado Es el De usuario 1 Efectivamente Está en 2, 3, 4 y 5 Pero el 1 no está Y en host2 Vamos a comprobar Que también se ha borrado Efectivamente Pues podemos decir Que la replicación Está funcionando Está funcionando Bueno Pues continuamos Con la planificación Que teníamos Hemos instalado MySQL en host1 Hemos configurado Host1 como Master de MySQL Hemos instalado Hemos instalado MySQL en host2 Lo hemos puesto Como un esclavo Hemos empezado La replicación Master Slave De host1 En host2 Y ahora vamos a convertir Host2 En un master ¿Qué es lo que dijimos Que hacía falta Para que un MySQL Sea un Master? Pues dijimos Que hacía falta Que genere LogMinary Vamos a ver En el Directorio de host2 De MySQL Barra barlo MySQL Vemos que no se está Generando logDinario Con lo cual No está funcionando Como un master Este fichero De comando Lo podemos cerrar Ya Este también Que es el de Inicial de host1 Este lo dejamos Para acordarnos De las IPs Y vamos a abrir El fichero Comando Master Master .txt Amplio El tamaño De letra Para que se vea Mi vídeo Y ahora Vamos a Vamos a La presentación Estamos en la Replicación Master ¿Qué es la Replicación Master Master? Hemos dicho Que MySQL Funciona Su replicación Mediante Master Slave Pues la Master No es Ni más Ni menos Que dos Master Slave Cruzado Es decir De host1 a host2 Vamos a tener una conexión Master Slave Pero también Vamos a tener una Master Slave De host2 a host2 ¿Vale? Entonces Este ya Lo tenemos configurado El master Slave HOS1 HOS2 Lo que vamos a hacer Ahora es configurar HOS2 a host1 Lo primero Vamos a hacer Master A host2 Lo hemos visto Que no estaba Generando logDinario Si además hacemos Un showmaster Status Vemos que no Que no se Que no muestra Nada ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es Hacer que host2 Sea Un master Para ello Si abrimos Como hemos dicho El fichero de Comandos master Master Vamos a seguir Las indicaciones Lo primero que nos indica Es que añadamos En el fichero de configuración De MySQL De host2 El logDinario La directiva logDinario Editamos MySQL MyTNF Y en la sección MySQLD Igual que hicimos En su momento En host1 Añadimos La ruta Al logDinario Mediante la directiva logDinario Reiniciamos MySQL En host2 Y si nos vamos A barrabar LogMySQL Vemos que efectivamente Aparecen Los dos ficheritos De logDinario El de índice Y el logDinario Actual Volvemos a conectar A MySQL So master status Para comprobar Que efectivamente Esta función Efectivamente Nos indica Que está Por el fichero LogDinario Número 1 Y la posición 107 Hay que tener en cuenta Que la posición De master De un servidor Y otro No tiene nada que ver De hecho si nos vamos A host1 Hacemos Master status Vemos que este va Igualmente Por el fichero Número 1 Pero en la posición 1024 Que no tiene nada que ver Volvemos a host2 Nos guardamos Esta información La información Del maestro De replicación Del maestro De host2 Porque la vamos A tener que utilizar En host1 Para hacer La replicación Master master Lo que vamos a hacer Ahora es levantar La replicación Desde host1 Hacia host1 Perdón Desde host2 Hacia host1 Para ello Utilizamos igual que antes El SQL Chase master2 Pero Lógicamente Ahora lo hacemos Con la ip Del host2 Por esto que Va a ser el maestro Para host1 192 168 0.208 En mi caso El usuario Y la contraseña Es el mismo Y ponemos El fichero De log De host2 Actual Y la posición Actual Que es la 107 Como nos ha indicado Aquí En el taller presencial En este momento Me preguntaron Que si no era necesario Bloquear host2 Ni generar un dump Nada La explicación Es muy sencilla No es necesario Por una razón sencilla Host1 Hemos dado por hecho Que es un servidor De replicación Que estaba activo ¿Vale? Y cuando hemos ido A montar la replicación En host2 Podía tener En ejecución Conexión Host2 Es un servidor Esclavo ¿Vale? Hasta este momento Era un servidor Esclavo Y por tanto No tiene Operaciones de escritura Más que las que haya Replicado de host1 Por lo tanto En el momento De hacer Showmaster Status No puede Generar Modificaciones Y por lo tanto Ese estado Es válido En el momento En que lo convirtamos Master Master Si hacemos Operaciones de escritura Directamente En el host2 Ya se modificará Pero ya tendremos Levantada la replicación ¿Vale? Si hacemos Igual que hicimos antes Un show Slave status Todavía no mostrará Nada ¿Vale? No significa Que no se está Ejecutando la replicación Aunque si nos muestra Ya la configuración ¿Vale? Porque no hemos hecho El start slave Lo ejecutamos Lo ejecutamos En host1 Start slave Y volvemos Y volvemos a ver El show Slave status Ahora si Nos dice Que está esperando Para recibir eventos Desde su master Que sería host2 Y nos indica Y nos indica Los ficheros de replicación De log binario De host2 Y el relay log Del host1 Nos indica Que está ejecutando Y voy a comentar Que antes se me ha olvidado Un dato importante De aquí Que es esta directiva Second behind master El second behind master Nos indica El número de segundos Que va Este servidor Por detrás Con respecto Al host master ¿Vale? Al host master Lo ideal es que esto sea cero Como ya explicamos Cuando vimos el gráfico De cómo funciona La replicación Si este número Aumenta Nuestra replicación No está funcionando bien Salvo Que así lo queramos ¿Vale? ¿Por qué? Porque Sobre todo En la configuración actual Master Master Si queremos hacer Escritura A los dos nodos El tiempo Debe de ser cero O lo más próximo A cero posible Para que en todo momento Una conexión A cualquiera De los dos servidores Vea la misma Integridad de datos ¿Vale? Pues ahora mismo La replicación Master Master En teoría está funcionando Vamos a hacer algunas pruebas Igual que antes Para ver que esto Realmente funciona Nos vamos al host2 Conexión 1 Lo tenemos aquí Y hacemos un solo databases Tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bases de datos Nos vamos al host1 Executamos también Solo databases Y vemos que tenemos Las mismas bases de datos Las mismas bases de datos Pues en host2 Vamos a crear una base de datos nueva Que vamos a llamar ProBas3 ¿Vale? Y volvemos a hacer un solo databases Para comprobar que se ha creado correctamente Vemos que efectivamente se ha creado Nos vamos al host1 Y ejecutamos nuevamente El show database Y efectivamente ProBas3 se ha creado Anteriormente comprobamos la replicación De host1 hacia host2 Ahora acabamos de comprobar que Desde host2 a host1 Está funcionando Continuamos con las pruebas Y vamos a borrar Dicha base de datos Directamente desde host1 Hacemos un solo databases Para comprobar que se ha borrado En host1 Ya no aparece ¿Vale? Nos vamos a host2 Y vemos que se ha borrado Con esto acabamos de comprobar Que podemos ejecutar Operaciones de escritura En cualquiera de los dos hosts Y que se replican En ambos sentidos Vamos a utilizar la base de datos De prueba Vemos los usuarios que hay En la tabla de usuarios Hacemos lo mismo en host1 En host2 vemos que hay cuatro usuarios El uno no está Está en los tres, cuatro, cinco Vamos a ver en host1 Utilizamos la base de prueba Hacemos un select En la tabla de usuarios Y vemos que dos, tres, cuatro y cinco ¿Vale? El usuario uno no está Tienen los mismos datos de partida Y ahora en el host2 Vamos a hacer una inserción Vamos a insertar un nuevo usuario De nombre Superman De Nick Superman Comprobamos que se ha insertado correctamente Y efectivamente Tenemos aquí el usuario 6 Con el Nick Superman Vamos a ver que este usuario Se ha creado correctamente En la host1 Efectivamente le vemos Bueno, entonces esto indica Que la replicación está funcionando correctamente Por último vamos a hacer una inserción En host1 Comprobamos los usuarios que hay Se ha insertado correctamente El usuario 7 Nick Super López Y ahora vamos a borrar Antes de irnos a host2 El usuario con el usuario 2 Que es Rasputin Y vemos que efectivamente Se ha borrado Quedándonos En la tabla usuarios 5 usuarios El 3, 4, 5, 6, 7 Ya no sean el 1 ni el 2 Pues por último nos vamos A la conexión 1 A la conexión 1 del host2 Y vemos si se ha creado el usuario 7 Y se ha borrado el usuario 2 Efectivamente Tenemos solo usuarios 3, 4, 5, 6 y 7 Bueno, por último Por completar lo que indica El fichero de comandos Vamos a borrar un fichero O sea, un usuario Desde el host2 Concretamente el usuario 6 Que es Superman Hacemos un select Vemos que ya no está Y comprobamos lo mismo En host2 Ya no está el usuario 6 La replicación está funcionando Correctamente En ambos sentidos Bueno, pues hemos tenido también Con este fichero de comandos Volvemos a la presentación Aquí tenéis lo que hemos hecho Y ahora vamos a ver Un pequeño problema De replicación Master, Master ¿Vale? Para ello En la presentación Tenéis una serie de comandos SQL Que tenéis que ejecutar En los servidores Según os indica ¿Vale? Host2 En consola En SQL Vamos a ello Y vamos a ver Un problema De replicación Bueno Partimos de host2 En consola Vamos a ver Host2 En consola Nomad SQL Y nos indica Que paremos MySQL Ahora dice Perdón Que nos vayamos al host1 Y en mysql Y que hagamos un insert Pues uno Estoy dentro de SQL Estoy usando la tabla La base de datos pruebas ¿Vale? Y vamos a hacer un insert Entre usuarios Y de usuario nick Con value es null Doy null a id usuario Porque es un autoincrement Para que le asigne el propio servidor MySQL Y de nombre StrSystems Vale Comprobamos que se ha insertado El usuario Vemos que si Se ha insertado Con el usuario 8 Y nick strSystems Vale Lo siguiente En host1 En la consola Paramos mysql Y en consola Paramos mysql En host2 Arrancamos mysql Vale No lo he hecho En el ejemplo Anterior Pero si ahora Hacemos un ShowSlaveStatus Veremos Que está intentando Conectar al master ¿Vale? Esto es porque El servidor maestro Que es host1 Lógicamente está tirado Con lo cual está conectando Y aquí en el error Dice que Está intentando conectar Y que lo reintentará En 70 segundos Con un máximo De 85.300 segundos Es decir Vale Nos dice Lo siguiente Perdón Aquí hay una rata La corregiremos Esto debe de ser En host2 Perdón Insert into Usuarios Con id Usuario NIC Y los valores NULL Para que coja Autoincrement Y nombre strm Hay que seleccionar La base de dos pruebas Que aquí hayan salido Volvemos a ejecutar El insert Como podéis ver Esto no tiene truco Lo vamos haciendo Todo sobre la marcha Y ahora dice Que arranquemos MySQL En el host1 Si accedemos a MySQL En ambos hosts Hacemos un Show De slave status Vamos a comprobar Que ha habido un problema Que el Thread De SQL Del Esclavo Está fallando Dice que no se está ejecutando Y es porque ha habido un error Un error de clave duplicada El error es sencillo Hemos insertado En host1 Y en host2 Un registro Con la misma clave primaria Que es la clave 8 Si hacemos aquí Un select Dentro de la base De tus pruebas Tenemos el registro 8 Str sistemas Y aquí Tenemos el registro 8 Strm Evidentemente Lo hemos Creado en cada uno Cuando el otro estaba tirado Con lo cual No ha dado ningún problema Al leer el log binario Del host remoto Ha intentado hacer Un insert De la clave 8 Y da un error En ambos casos Vamos a ver Que aquí también Está dando el error Efectivamente Duplicate entry Para el valor 8 De la clave primaria ¿Cómo se soluciona esto? Este problema De las claves autoincrement Pues tenemos que controlarlas Y para ello Hay dos directivas Autoincrement Increment Y autoincrement Offset Que nos permiten Evitar este problema ¿Vale? De que un servidor En un momento dado Este parado Este parado O incluso Aunque estén los dos Funcionando Que hagamos Un insert concreto A la vez En los dos nodos ¿Vale? Ya que siempre hay un tiempo Aunque sea inferior a 0 segundos Será del orden De milisegundos Microsegundos Nanosegundos Pero siempre hay un retardo Entre un servidor y otro Puesto que Como dijimos al principio La replicación es asíncrona Y entonces tenemos que evitar Este problema Con autoincrement Increment Increment Incrementamos Perdón El El número Del autoincrement Es decir Por defecto MySQL Un valor autoincrement Lo incrementa cada vez en uno Si aquí indicamos Un dos Lo que vamos a hacer es Indicar Que cada Cada ejecución de autoincrement Se sume en dos Coincide ese dos Con el número de servidores Que tenemos en este caso ¿Vale? Y luego Intincrement Lo que hace es indicar Desde que número Parte cada servidor ¿Vale? En el servidor HOS1 Vamos a partir del uno Y en el servidor HOS2 Vamos a partir del dos ¿Qué quiere decir eso? Que el servidor HOS1 Va a crear Los autoincrement Uno Tres Cinco Siete Nueve Así Todos los impares Y el servidor HOS2 Va a crear Los Los autoincrement Dos Cuatro Seis Ocho Es decir Todos los Pages De esta manera Ambos pueden insertar Valores autoincrement Pero nunca se van a solapar Puesto que la redone utiliza Su propio autoincrement Lógicamente Esto nos soluciona Todos los problemas Que podamos crear ¿Vale? Que podamos tener A la hora de insertar Por ejemplo Una clave duplicada Pero si gran parte De ellos Bueno Pues vamos a salir De MySQL Del cliente Y abrís el fichero Comandos Master Master Autoincrement ¿Vale? Voy a hacerlo Más grande Para el próximo vídeo Guardaré Esto Las opciones Y lo que hacemos es En host Dos Añadir la directiva Increment Increment Con valor Dos Dentro de la sección De MySQL Y el host Lo ponemos En dos Reiniciamos MySQL En el host Dos Y hacemos Lo mismo En el host Uno Con los valores Que tenemos aquí Indicados Para host El autoincrement Increment Sigue siendo Dos ¿Vale? Es igual En todos Los servidores Del cluster Y el autoincrement No se En el host Uno Es uno De esta manera Los valores Autoincrement De las claves Autoincrement Ya no se van a replicar Se van a pisar Entre uno Y otro No Por último Nos queda Solucionar el problema Que hemos tenido Ya que aquí Sigue dando el error En ambos En este caso Es fácil Porque sabemos Lo que ha pasado Pero en otros casos Tendríamos que Revisar Y conocer un poco La base De datos ¿Vale? Para ello Lo que vamos a hacer Es borrar En host Dos Utilizando la base Dos prueba ¿Vale? Estoy en host Dos Utilizando la base Dos prueba Voy a borrar El registro Con nick strmail ¿Vale? Recordemos Que era el número 8 Delete Pronunciarios Where Nick Igual A strmailer ¿Vale? Y en host Uno En host Uno Vamos a parar La replicación Con stop Slate Vamos a utilizar El SQL Set global Set global SQL Slate Skip Counter Igual a Uno Esta variable SQL Slate Skip Counter Lo que nos indica Es el número De transacciones SQL Que vamos a Omitir De Replicación ¿Vale? De esta manera Vamos a omitir La replicación De la clave 8 Del servidor Host 2 Que hemos eliminado Además Manualmente Hace un momento Para evitar Que de ese error Lanzamos La replicación En host Uno Y comprobamos Que ahora La replicación En host Uno Es correcta ¿Vale? Está esperando Por nuevos comandos Con lo cual Es correcta Por último Nos queda En Arreglar El host Dos ¿Vale? Porque aquí Si hacemos El show slave Status Sigue dando ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer Es Stop slave Le arrancamos Y vemos Y vemos que funciona Si hacemos un select En la tabla usuarios Vemos que Si que ha replicado El valor De host Uno Con clave 8 El valor De Sistemas ¿Vale? Esto es lógico Porque como hemos borrado La clave 8 De este servidor Que era Ctr Mailer ¿Vale? Ya no hay ninguna clave 8 Ya no hay clave Duplicada Ya puede ejecutarlo Sin necesidad de hacer Nada más ¿Vale? Ni omitir Ninguna ejecución SQL Como hemos hecho En host Entonces ahora Por último Nos quedaría Hacer nuevamente El insert Del usuario Strmailer Y tenemos El usuario 8 Y el usuario 10 En str Fijaros Que no ha creado El 9 Porque El host 2 Utiliza Los pares En una replicación De más de dos nodos Ya no serían pares Sin pares Sino que el algoritmo Sería 8 ¿Vale? El incremento Sería 3 4 Etc Si nos vamos A host 1 Si hacemos El select Si hacemos Las pruebas Vemos que Efectivamente Está el 8 Y el 1 Si por último Insertamos aquí Un nuevo usuario Si hacemos Un select Vemos que La ha puesto Un valor En el autoincrement Impat Si hacemos Una segunda inserción Continuada En host 1 En repote 2 Si debemos Hacer el select Vuelve a saltarse El valor 12 Inserta El siguiente Impar Que es el 3 En host 2 Lo mismo Lógicamente Se pueden llegar A producir Otro tipo De errores De replicación ¿Vale? Pero eso ya No es que ir aprendiendo De por un momento Aquí tenéis una serie De comandos De MySQL Y por último Comentar Algunas novedades De MySQL 5.6 Recientemente lanzado En lo que se refiere Perdón A replicación La primera es Que han Incluido una replicación Con retardo Es decir Que puedo decir Que no replique Un comando De Logbinario Hasta que haya pasado Un tiempo Y eso me permite Generar Tener un servidor De replicación Como modo Backup Si por error Un usuario De la base de datos Hace un raw database Y elimina una base de datos Que no debería haber eliminado ¿Vale? Y lo tenemos replicado Pero por ejemplo Con media hora De margen En otro servidor Tenemos media hora Para darnos cuenta Y arreglar Ese desavisado Han incluido replicación Multi-Series Esto hace que la replicación En teoría Sea más rápida ¿Vale? Es decir En vez de solo haber Un proceso General Ejecutando El SQL Del relay log Hay varios Han metido Una optimización Porque ahora La replicación Está basada En filas Y además Han añadido Una serie De herramientas De gestión En este enlace Que podéis ver En la presentación Y lógicamente No funciona Pero en la presentación Sí Tenéis un post A uno de los desarrolladores De MySQL Hablando de la replicación Nueva Con Algunas De las arquitecturas Que hemos Con avanzadas Lineales Circular y demás Bastante interesante Y además Cuenta Sobre El sistema De bloqueos Y de transacciones De replicación De MySQL Por nuestra parte Nada más Os damos las gracias Por visualizar este vídeo O asistir al taller Esta es nuestra web Este es nuestro twitter Este es nuestro email Este es nuestro teléfono Podéis contactarnos Por cualquiera De estos medios O algún otro Y lo que sí os agradeceríamos Es que rellenéis La encuesta Que tenéis disponible En este enlace De aquí Vale Porque nos servirá Tanto para mejorar Los cursos Como para Planificar nuevos Ver que esto Tiene algún sentido Hacerlo Y dedicarle Tiempo y esfuerzo Y Y sobre todo Conocer Sobre qué queréis Que hagamos los cursos Muchas gracias Y hasta El siguiente taller Que haremos Hoy es Día 29 de octubre En un par de semanas Más o menos Será el siguiente curso Hasta luego Y muchas gracias Día 30 de octubre Gracias por ver el video